La reapertura se escribe con R de reglas y de restaurantes. En Portugal, muchos de estos establecimientos se están preparando para reabrir sus puertas el 18 de mayo. Tendrán un aforo reducido, deberán favorecer los espacios abiertos y las comidas para llevar, y solo se podrán sentar juntos quienes vivan juntos. Casi todas las medidas que tendremos que implementar van a ser difíciles de poner en práctica, especialmente las relativas al distanciamiento social. Un distanciamiento que no todos respetan tras pasar semanas confinados. Tampoco es fácil resistirse a los placeres de la vida que muchos tratan de recuperar a marchas forzadas. Ha sido muy hermoso, no pude resistirme porque solo vine para dar un paseo. No todos los alcaldes de localidades con playa en Italia han dado su visto bueno a los baños. Hay quien teme que la explosión de salidas a las calles que se está viendo en distintas partes del mundo, según se levantan las restricciones, favorezca la llegada de una segunda ola de la pandemia. En la República Checa, un país que ha lidiado con notable éxito contra el coronavirus, numerosas familias han llenado plazas y parques animadas por el buen tiempo. Gracias. 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 Gracias.